Yo soy lo que soy Yo soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos Toco mi propio tambor, dicen que está mal Yo creo que es hermoso, porque tengo que amar Según los otros dicen, trata de entender las cosas de mi mundo Haré de censurar, hoy quiero gritar Yo soy lo que soy Hace días perdí, en alguna cantina La mitad de mi alma, más el quince de propina No es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no me lo creas Aunque a estas alturas, un último intento no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no me lo creas Aunque a estas alturas, aunque no me lo creas Aunque a estas alturas, un último intento no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa